Son las imágenes de la visita que realizaban ayer los reyes a Paiporta, donde recibían los gritos de indignación de los vecinos. Pero desde el martes estamos así. Ayuda, se lo pido, de padre a padre, se lo pido, por favor, se lo ruego, necesitamos ayuda. Déjale que pase, déjale que pase, que pase. Momentos de mucha tensión en los que algunos les increpaban y llegaban a lanzarles objetos y barro. Los monarcas, que iban acompañados del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandonaban la zona y suspendían la visita. Casa Real ha comunicado hoy que volverán a este punto, dicen que no quieren dejar solas a las víctimas. Tras lo ocurrido en Paiporta, el rey Felipe VI aseguraba en la reunión del Centro de Coordinación Operativa que entiende el enfado de los vecinos. Este desastre tan monumental que ha afectado a tantas vidas y tantos modos de vida y a las cuales, por tanto, a esas personas hay que darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también darles esperanza y garantizarles que el Estado en toda su presidencia está presente. Sánchez abandonaba la visita antes que los reyes. Uno de los objetos le golpeaba y sus escoltas le trasladaban inmediatamente al coche oficial. El presidente del Gobierno decía que algunos comportamientos marginales no le impedirán desviarse de su prioridad. No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El principal objetivo es salvar vidas. La visita de los reyes a Chiva, otra de las localidades más afectadas por la dana, prevista para ayer por la tarde, quedó suspendida y Casa Real aún no ha confirmado cuándo la visitarán los reyes.